Mira mi hermosa, hermosa casa, con cuidado, con cuidado, vas a romperla No, no, yo quiero jugar aquí solo, suéltala, vas a romperla Podemos jugar juntos, no es difícil para nada, aprende a jugar, está bien, juguemos juntos siempre Yo juego, tú juegas y también compartimos, mis juguetes son tuyos, juntos disfrutamos Mira mi lindo, lindo dibujo, parece que alguien quiere unirse No, no, yo quiero dibujar aquí solo, suéltalo, vas a romperlo Podemos jugar juntos, no es difícil para nada, aprende a jugar, está bien, juguemos siempre juntos Yo juego, tú juegas y también compartimos, mis juguetes son tuyos, juntos disfrutamos Mira mi hermoso, hermoso cabello, yo también lo quiero, dámelo, no es justo No, no, yo quiero jugar aquí solo, suéltalo, vas a romperlo Podemos jugar juntos, no es difícil para nada, aprende a jugar, está bien, juguemos juntos siempre Estoy jugando, estás jugando y también compartimos, mis juguetes son tuyos, juntos disfrutamos Mira mi hermosa, hermosa cabaña, con cuidado, con cuidado, no la toques, no No, no, yo quiero jugar aquí solo, suéltala, vas a romperla Podemos jugar juntos, no es difícil para nada, aprende a jugar, está bien, juguemos juntos siempre Yo juego, tú juegas y también compartimos, mis juguetes son tuyos, juntos disfrutamos Hoy estoy muy feliz Hoy estoy muy feliz, adivina porque estoy así Todos esperamos un nuevo bebé, queriendo saber que es ella o él Mami, 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 ayúndete en tu barriga, es una niña o un niño Mami, 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 ayúndete en tu barriga, amor y alegría nos dará Mami, 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 ayúndete en tu barriga, amor y alegría nos dará Las buenas noches le daré Mami, 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 ayúndete en tu barriga, es una niña o un niño Mami, 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 ayúndete en tu barriga, amor y alegría nos dará Mami, 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 ayúndete en tu barriga, es una niña o un niño Mami, 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 mami Tengo un bello hermanito Mira su linda cara Y nos encanta jugar juntos Como buenos amigos Me gustan los juegos Y los caramelos Los coches y los trenes Chuchú Tú eres mi hermanito Y yo te quiero mucho Eres tan lindo y pequeño Tú eres mi hermanito Te ayudaré siempre Porque eres un bebé tan bonito Tengo una hermana pequeña Pero sus lindos ojos Y siempre estamos juntos Cuando Rick llora Ama los dibujos y los globos Las rosas, las muñecas Y las faldas también Tú eres mi hermanita Y yo te quiero mucho Eres tan linda y pequeño Tú eres mi hermanita Te ayudaré siempre Porque eres una bebé muy linda Tengo un hermanito Tengo un hermanito Mira sus lindas manos Y nos encanta jugar juntos Como buenos amigos Me encanta el fútbol Y el baloncesto Y el baloncesto Los regalos El helado Y el chicle Tú eres mi hermanito Y yo te quiero mucho Eres tan lindo y pequeño Tú eres mi hermanito Te ayudaré siempre Porque eres un bebé muy bonito Tengo un hermanito Tengo un hermanito Mira sus lindos pies Y siempre estamos juntos Es divertido y dulce Te gusta jugar Y hacer ruido Los campaños Y valientes vaqueros Tú eres mi hermanito Y yo te quiero mucho Eres tan lindo y pequeño Tú eres mi hermanito Tú eres mi hermanito Te ayudaré siempre Porque eres un bebé tan bonito ¿Qué es todo ese ruido? Es tan fuerte Perdió su juguete Tiene que gritar así No sabemos que quieren los bebés No pueden decirlo No, no pueden Aún no conocen ninguna palabra Y a veces va tan mal Que es todo ese olor Asqueroso Vamos a arreglarlo Su sonrisa regresó No sabemos que quieren los bebés No pueden decirlo No pueden decirlo No, no pueden Aún no conocen ninguna palabra Y a veces va tan mal ¿Qué ha pasado ahora? Tienes hambre Tienes hambre Aquí tienes este Pruébalo Está rico No sabemos que quieren los bebés No pueden decirlo No, no pueden Aún no saben ninguna palabra Y a veces va tan mal Y a veces va tan mal Juguemos a un juego Divertido Uy, no, no, qué pena Acabamos de empezar No sabemos que quieren los bebés No pueden decirlo No, no pueden Aún no conocen ninguna palabra Y a veces va tan mal No, 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 qué pena Mira nuestro bebé Tiene tanta hambre Realmente está hambre No, no, lo siento Eso no es para ti Disfruta tu comida También con nosotros Los bebés beben su piperón de leche Es tan cómodo Tan delicioso Beberás ventaja cuando crezcas No te apures No te apures Tiene hambre Nuestro bebé Nuestro bebé Tiene tanta hambre Pero está ocupado Cariño, esto no es para ti Intenta disfrutarlo También con nosotros No te apures 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 ¡Gracias!